Hola amigos, bienvenidos a nuestro cuarto programa de Adoración en Familia. Nuestro tema de hoy es la palabra de Dios, el mejor alimento para el corazón. Gracias una vez más por acompañarnos en este programa. Esto es Adoración en Familia. Estamos de regreso aquí en nuestro programa Adoración en Familia. Permítanme presentar a nuestros invitados. Está con nosotros el pastor Edison Choque, que es el director de Escuela Sabática para la Iglesia Adventista en América del Sur. También nos acompaña el pastor Alas Ibarbosa, director de Ministerio de la Familia para nuestra Iglesia en esta parte del mundo. El pastor Bruno Razo, que es uno de los vicepresidentes de la Iglesia Adventista también para América del Sur. ¿Cómo están? Bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Estamos contentos. Yo estoy muy contento por poder participar con ustedes. Perfecto. ¿Les parece entonces si iniciamos con una oración pastoral así? Sí. Padre amado que está en el cielo, que también está con nosotros aquí, nuestro corazón se llena de amor por tu presencia. En este momento suplicamos que vengas con nosotros para que las palabras que vamos a decir sean todas dirigidas por tu Santo Espíritu en nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, pastor. Ahora sí, amigos, vamos a comenzar como siempre con la palabra de Dios. Les voy a invitar también que nos acompañen. Pastor Edison Choque, ¿cuál es el texto bíblico para hoy? Bueno, todos ustedes saben que la Biblia es la base para todo aquello que nosotros queremos expresar en relación a este tema. Y el libro de Mateo capítulo 4 y el versículo 4 dice y respondió y dijo, Escrito está, no sólo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ahí está, la importancia de la palabra de Dios para ser comida, para ser vivida y para ser expresada a los demás. Este, sin duda que va a ser un tema riquísimo para discutir aquí juntos. Exactamente. Y ya que estamos hablando de la palabra de Dios, amigos, simplemente recordarles que tenemos aquí nuestro manual con la Biblia de lado. Por supuesto, este manual está basado totalmente en la palabra de Dios. Ahora sí les parece si comenzamos a dialogar. Pastor Bruno Razo, comenzando con esta primera pregunta. ¿Qué declararían los jóvenes, Pastor, sobre la Biblia si en lugar de leer otros libros dedicasen más tiempo a pasar o a leer la palabra de Dios? Bueno, un gusto saludarte, Carol, también con Pastor Alas y Pastor Edison y todos los amigos que están acompañando este momento. Los jóvenes serían alimentados, fortalecidos, nutridos y capacitados para enfrentar la vida de una manera diferente si están alimentándose con otras publicaciones u otros contenidos. Pastor Edison recién leía una expresión que resume una frase de Jesús, que no sólo de pan vive el hombre. Bueno, el pan en la Biblia no es simplemente el pan, es el símbolo de todo el alimento que es indispensable para nutrir nuestra vida. Entonces, no es sólo con todo el alimento físico que nosotros vivimos. Necesitamos el alimento espiritual que proviene de la palabra de Dios. Y eso ocurriría en los jóvenes si pueden ser alimentados de aquel seguro escrito está del Señor. Perfecto. Pastor Alas. Mira, nosotros vivimos en un gran conflicto todo el tiempo. Nuestra vida es una lucha. El malo nos quiere llevar para su lado, para sus caminos. Dios nos quiere llevar para su lado, para su camino. La muerte eterna y la vida eterna. Entonces, la Biblia es la única seguridad que tenemos. De encontrar, de hecho, la verdad para que podamos conducir nuestro vivir. Si la Biblia está en mi cabeza, en mi corazón, no necesito quedarme cuidando de mis pies, para dónde voy a caminar. Ya. Porque la Biblia nos determina el rumbo cierto. Por eso que la Escuela Sabática, siempre estoy hablando de esto, la Escuela Sabática, nos enseña a estudiar la Biblia de una manera sistemática, para que podamos comprender con mucho más profundidad la verdad de Dios, para que podamos estar arraigados, para que en este momento del gran conflicto podamos salir victoriosos. Tengo otra pregunta aquí. ¿De qué manera deberían proceder los líderes de la Escuela Sabática, Pastor Choque, cuando no se comprenden un mensaje que fue presentado? Bueno, en realidad, cuando nosotros vamos a la Escuela Sabática, no pretendemos que una hora resolvamos toda la lección. Apenas es el resumen de todo aquello que estudiamos todos los días. La profundidad no está en la explicación que un profesor, un maestro puede dar, sino en la profundidad del estudio de cada uno. Yo siempre me pienso, si cada uno pudiese leer la Biblia o dedicar tiempo a la Biblia, como dedica tiempo al celular. Imagínense cómo sería la profundidad. La vida sería totalmente diferente, la sociedad incluso, ¿no? Entonces tendríamos una fortaleza mayor. No estoy diciendo que vamos a abandonar, porque hay mucha cosa buena que hay que responder. Pero necesitamos un tiempo bastante claro para el estudio de la Biblia. No un estudio superficial, un estudio profundo. Ah, solo leía la Biblia. Entonces vamos a leer otro pasaje que respalda cómo es, qué dice el Espíritu y profecía sobre este asunto. La lección es una guía del estudio de la Biblia. Y entonces necesitamos dedicar realmente un tiempo necesario para profundizarnos en este tema. Y por eso la lección de la escuela sabática, de manera amena, sistemática, con preguntas, con una participación, nos permite ir estudiando los distintos temas de la Biblia, ya sea un libro de la Biblia o un tema de la Biblia, ir analizando, ir profundizando, ir entendiendo, ir comprendiendo e ir aplicando a nuestra vida. Porque el mismo Evangelio dice que no alcanza con conocer, necesitamos incorporar lo que conocemos y solo allí edificamos la casa de nuestra vida sobre una roca firme. Cuando la edificamos sobre nuestros contenidos es una arena movediza y nuestra vida termina destruyéndose. Así que qué importante, ¿no? El papel de la escuela sabática que nos permite estudiar la Biblia todos los días, un poquito cada día, entendiendo los contenidos y dándonos fuerzas para aplicarlo a nuestra vida. Perfecto. Va renovando nuestro conocimiento, va renovando nuestra cabeza, nuestros pensamientos, que nos hace hacer una persona nueva. De hecho, vamos creciendo un poquito cada día como una escalera que vamos adelante. Es importante por demasiado. Un crecimiento espiritual, ¿verdad? Aquí tenemos otra pregunta que dice lo siguiente, ¿por qué aquellos que dicen amar la verdad, especialmente los jóvenes, deberían ejercitar las facultades de la mente? Mire, ese es un texto bíblico, ¿no? Amar la verdad. ¿Quién ama la verdad? ¿Quién ama a Dios? Porque la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, no es que amamos verdades, amamos tanto a Dios que automáticamente nuestro corazón se volcará a la verdad de Él. Entonces, hoy estamos viviendo un tiempo de mucho relativismo, ¿no? Eso es verdad para ti, es verdad para mí. Entonces, no hay problema. Todo está bien. Todo está bien. Dios tiene una verdad absoluta y nosotros debiéramos buscar como oro esa verdad, como preciosa, como precioso tesoro. Hay un pasaje, inclusive en la Biblia, que dice, yo vendería todos mis bienes para comprar aquella propiedad, para adquirir aquella verdad. Tendríamos que buscar con mucho celo esta verdad de Dios para vivirla y amarla. Paso, pero no quiere decir algo al respecto. No, insistiendo con el tema y la ilustración del primer pasaje que leyó el Pastor Edison, nosotros alimentamos nuestra mente con las cosas que nos llegan a través de la venida del alma. Lo que escuchamos, lo que leemos, lo que miramos. Entonces, si yo quiero tener una mente fuerte, sana, espiritual, valiente, auténtica, necesito alimentarme de cosas auténticas, espirituales, trascendentes, eternas. Y eso es lo que nos provee la palabra de Dios. ¿Cuánto alimento espiritual tenemos, verdad, Pastor Alas? Mira, esto que Pastor Bruno dijo es fundamental, pero necesitamos tener disciplina, porque no es fácil. Tenemos que tener perseverancia, no es fácil. Tenemos que hacerlo con oración. Porque hay días que quizá la persona que está me escuchando, pastor, hoy día no estoy... Si así es la vida real, para todos nosotros también, como pastores, sentimos eso también. Pero tenemos que hacer con perseverancia, con paciencia, con oración, suplicando la bendición de Dios y suplicando el bautismo de Santo Espíritu sobre nosotros, para que podamos, en cuanto estudiamos, mientras estudiamos, mientras estudiamos, estamos absorviendo la voluntad, las verdades de Dios, que va a cambiar nuestra vida a punto de sermos ahora una experiencia viva de la palabra. Exactamente, porque así como el pan es alimento para la vida, también la palabra de Dios es alimento para nuestra vida espiritual, ¿verdad? Solo que uno va a perecer, ¿no? Claro. Y el pan espiritual permanecerá para siempre. Amén. Esa es la gran diferencia. Perfecto. Muchísimas gracias, pastores, por habernos acompañado. Ustedes también, amigos. Esto fue Adoración en Familia, pero antes vamos a terminar con una oración especial. Por favor, Pastor Bruno. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, en estos momentos invocamos tu nombre para suplicarte, por favor, que abraces a cada uno de nuestros amigos y hermanos, sus familias, sus luchas, sus sueños, sus desafíos, y que nos des a todos un estilo fortalecido cada día, renovado, permanente, de buscarte plenamente a través de tu palabra. Que así como necesitamos comer, tomar agua para mantener nuestro cuerpo, podamos también alimentarnos del pan y de la fuente de agua viva que nos transmite tu voluntad. Amén. Y que así, nutridos, fortalecidos por tu palabra, estudiando la escuela sabática todos los días, estudiando la Biblia todos los días, podamos aplicar ese mensaje y compartirlo con fidelidad a todos. Bendícenos, lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús nuestro Señor. Amén. Amén. Hasta la próxima, amigos. Amén.